Hola a todos chicos, estamos grabando en lo último, al final Katrina no pudo capturar a mi Tribus No sabemos si finalmente al parecer probablemente no se guardó así que la anterior tampoco, es probable que lo hayan visto En caso de que vuelva a repetirse estamos comenzando a planear de que Katrina debería grabarlo fuera de cámara Si, eso, va a estar mi audio aunque no vaya coordinado conmigo, es para que tengan algo que a ver Si, eso mismo, para que quede algo de su lado, aunque no quede en pantalla negra Ahora estamos en la liga Pokémon, serás puesto a prueba por el alto Si, estamos en la liga ahora Si pierdes volverás a empezar Esto ya lo vimos en su tiempo, cuando vinimos a la liga hicimos todo Y lo que hay que hacer ahora va a ser la batea final, así que probablemente este capítulo sea un poco más corto Dependiendo de como nos tome la batea, y lo que hay que hacer es fingir que va a ir a hacer la liga Y al ser día de miércoles, o lunes también puede ser, llega el rival Así que tú lees el dedo Y me compró un horror lindo Ya voy Para tenerlo listo, es que no sé realmente cuánto... Ay, ¿qué pasó? Este es el equipo final, es como el definitivo del último combate que se puede tener con él Creo que luego de este ya no hay más combates ¿Qué pasó? Va a ver un bug Agrande la pantalla sin querer No sé qué hizo No sé qué hizo, ahí lo veré ya La repetición es que logra grabarse De repente Ya, estábamos... Pero no es grande, si tampoco se va a ganar tanto Pero he estado comprando... Ay, perdón Dice que luego hay que subir Estaba comprando a Rubik ¿Y para qué? Por si acaso Es que... Yo creo que ya no nos queda nada Va a estar igual Tú, Leo Ve, ¿qué dices? Te vas a enfrentar ahora al desafío de la Liga Pokémon Perdón, si se escuchan cosas de fondo Mis Pokémon están muy bien entrenados y van a coparte en vivo Catrina, te desafío Ya, y ahora empieza el combate Y este sería el combate final contra el rival Que puede ser Plata o... ¿Qué otros nombres quieran? Rigo Rigo y Silver y todo eso Ahora, toca combatir contra él Este del final, como dije Creo que este es el mejor equipo que puede tener Y... ¿Qué? ¿Evolucionas misil? ¿El otro que yo había ido antes? No ¿Son iguales? No Este es hielo... Hielo siniestro Y el otro es tipo fantasma Ah... Son iguales Son totalmente iguales Y a este que lo puedo hacer Este es tipo hielo ¿Qué? Siniestro Hielo siniestro Así que un ataque tipo lucha estaría bien Como bien vimos en el capítulo pasado Ya capturé en mi caso a todos los legendarios Y también pasamos a la Torre Batalla Hicimos ese par de cosas Tipo lucha Ah, lo que otro que íbamos a decir es que nos vamos a tomar una semana de vacaciones Porque este video se estará subiendo un día... Bueno, prácticamente son dos Un día viernes Y el siguiente capítulo debería ser el último día de Pokémon Cristal Que sería la batalla contra el jefe final Que es rojo Y caería el lunes 19 Y caería así Lunes 19 Lunes 19 Caería la... La subida de ese último video Nos tomaríamos todo lo que queda de semana Luego la semana del 26 Y ya en mayo O sea, esperense a mayo Para comenzar a... A seguir viendo de canto a galar Y el 3 de mayo Ahora en Esmeralda Si, pasaríamos a Esmeralda Ahora va a la tercera generación ¿Cómo lo falla dos veces? ¿No te puedo creer que lo vayan fiel? Ya, yo voy de nuevo con Chip O sea, voy ahora con Chip Porque realmente creo que es un... Uy, por fin Se supone que este... El rival entrena Los otros días Uno se los puede encontrar en la cueva Dragón No sé si te acordáis Donde hicieron la prueba Y que llegaba a la última liga de gimnasio Y nos hacían preguntas Que era como una encuesta Que habían como... Calvitos también Que eran como sabios ya La cosa es que ahí se supone que se encuentran entrenando Pero uno no puede combatir contra él Y dice que está practicando Para mejorar su equipo Y... Creo que son un par de días No todos De hecho hay días que no se le encuentra Por ninguna parte del mapa Y los otros días Que son lunes y miércoles Eh... Se encuentra aquí... Eh... Luego de entrar a la liga ¿Qué puedo hacer? A Magneton Eh... Terremoto Terremoto, sí Terremoto O un ataque tipo de fuego Cualquiera de las dos Terremoto Y también, idealmente Antes de empezar la tercera generación A mí me gustaría que viésemos Y... La película La siguiente película Que es... La de Latios Sí, la de Latias Que... Sí, creo que lo había dicho Que es cuando sale por última vez Sí, eso Y los primeros Pokémon de la generación Sí, los primeros de la tercera Lo mismo que pasó con Lugia Que es de esta generación Que apareció antes Así como que era adelantado Sí, lo fueron Y la película ni siquiera se trataba de Sí, bueno... No era como tan importante Era como de los... Más de los pájaros legendarios Que... Que delugia Y también... Eh... Eso sería... Luego ya Misty no aparecería Misty... No te cayó muy bien a lo largo de la serie ¿Qué te apareció? No sé... Lo que duró Brok ¿Cómo te cayó también? Bueno Brok Me cae el peso mal de la serie Sí, es muy... ¿Meganium? Unable Ay, ay, ay ¿Tipo rayo? O sea... ¿Tipo eléctrico puede ser? ¿Tipo hielo? Espérate... ¿Contra él? Eh... ¿Tipo planta? ¿Tipo hielo? ¿Fuego? ¿Volador? Y... Voy a sacar a... ¿Quién iba a sacar? A Crobat Y esta es la única diferencia creo La única diferencia con el último combate Que ahora tiene un Crobat Así que al final sí Se supone que está tratando mejor a sus Pokémon Porque... Evoluciona por amistad Entonces ahora en los entrenamientos Se supone que se debe notar que ahora los quiera a sus Pokémon Ese es como el final de su... De su... Arco como personaje No, pero es muy alto Como rival Ahora es bueno ¿Qué pelo sagrado? Entre comillas Velo sagrado se protege de... Estados creo De... Tóxicos y de paralizados creo que eso es lo que hace Si no mal recuerdo O si no es otra cosa debajo de estadística No recuerdo muy bien Pero no es relevante Supongo que no te vas a... No, no le haces nada Es como pantalla luz ¿Qué sirve de pantalla luz? Pantalla luz se sube la defensa de... La defensa física Ah, ¿especial? Si, si, si ¿Con vuelo? A ver... No, es que mi... Y Gengar Mi chato es muy débil Alguien le pica un psíquico y debería ser Y ya en el próximo capítulo nos estaríamos enfrentando contra Rojo Vamos a tener que hacer un pequeño leveleo Porque el combate final y los niveles son demasiado altos Todavía no se ni como los vamos a enfrentar Porque Rojo tiene un Pikachu que es de nivel 87 Creo Entonces vamos a tener que ir bien No se extrañen si es que por algún momento decidimos rendirnos O ir con legendarios En ese sentido No ocupar nuestro equipo Porque... Facilitaría mucho más las cosas Sobre todo porque es una batea un poco desnivelada Igual no es la idea Voy a intentar yo personalmente ir con mi equipo Pero, Catrina, no se que decidirás tu Pude comprar hasta el Mewtwo Si el Mewtwo que capturamos en el juego pasado era en nivel 70 ¿En serio? Si, y con nivel 70 podí hacerle bastante años Yo era el último que le quedé a su Alakazam No tuve ningún problema de momento Y yo ya estoy con su último Pokémon que era Alakazam ¿Tu como vas? Bien Ya... Osea... Se informe de Rotary Mewtwo ¿Y cuántos Pokémon me quedan? Tres Tres Seis... Cuatro Si Y lo otro que hemos estado viendo Ah, hay que ver también Eso... Hay que... Cualquier comunicado que demos Probablemente será por Twitter Si es que informamos algo Porque no sabemos si te va a borrar bien el Pokémon Esmeralda Que es el siguiente Hay que ver Porque... Hay que comprobar todas esas cosas Intentaremos solucionarlo Intentaremos traerlo para Mayo Haremos el mejor esfuerzo Velocidad extrema ¿Quién lo tiene? Ah, sí, enséñaselo Sí, sí, sí Es muy buen movimiento Cámbeselo por uno que no sea tan útil Es un ataque de prioridades como... Ataque rápido pero más fuerte Mucho más fuerte Así que sí Así que sí Déjame hacerlo por un movimiento A ver... Por... Rugido Sí, por rugido Y ya tendréis un moveset bastante completo Y así con... Y así con... Con ese... Ya debería... No haber problema ¿Por qué? Pero ahí es súper fuerte Y otra... Ah, sí Le quedan 3 todavía en tu combate Yo estoy aquí con... Voy a la caza Voy a la sombra Voy a usar a Doom y con... Desenrollar ¿Puedo decirlo? Sí, sí, sí O a Raichu con ataque tipo eléctrico Ya lo debilité de un puro golpe Este sí... Será un buen lugar para labelerse No, es el nivel tan alto ¿El cross? Ajá No, sí... Creo que uno de ellos lo tenía a nivel muy alto Pero no recuerdo cuál era Al... Al... Sí, creo que también Y al... Sneasel Que creo que es porque es una pura... Un puro... Una pura evolución no es tan fuerte Entonces como para nivelarlo también lo tiene a nivel más alto Es como lo mismo que supongo que pasa con Pikachu El hecho de que sea nivel a 87 o 81 Y que tenga gran diferencia con el otro Es porque... Puede ser Raichu Entonces... Podría ser mejor O como un Pokémon no totalmente evolucionado ¿En qué tiempo tiene el rojo? Eh... Tiene... Ocupa... Múltiples... Eh... Pokémon De hecho te lo debería decir ahora Porque vamos a tener que ir preparados para ese combate Entonces se lo diría fuera de cámara Y lo mejor es decirlo dentro de cámara Se lleva a los tres iniceles de canto Ya Tiene a Blastoise Charizard Bueno, solo Tiene el... Pikachu Ya Pero es Pikachu Pikachu Es solo Pikachu Pero... No es Raichu Es Pikachu Un Snorlax Y un Lapras creo O si no un Lapras es un Espeón O un Brion Pero siempre lleva lo mismo Sí, siempre lo mismo Creo que es peón Creo que es peón Creo que es peón Es que lleva Normalmente... Eh... Quizá 80 82 ¿Qué le puedo hacer a Vingana? 82 quizá Es que no recuerdo muy bien Mordisco Sí, mordisco Igual la gente va como a nivel 55 Yo creo que la gente... O sea, la gente es como generalizando mucho Pero las personas con las que se enfrentan Creo que 55 es un nivel decente para ir en contra de él A pesar de que te saca como 20 niveles de ventaja o 30 Creo que igual se puede llegar a hacer daño Pero hay que ocupar estrategias Hay que ir... Como... Muy planificado Y esperemos que nos tome solo un intento También esa es otra cosa Porque no sabemos si... Me maldijo pero se le refiero a... Hacer un combate muy complicado De hecho creo que hay combate con los niveles mal altos de todas las franquicias Creo que nunca lo había visto O sea, si me había... Dentro de la historia, en verdad Eh... Mal de ojeado Pero si me usó mal de... maldición Ah, maldición Yo pensé que mal de ojo Alakazam Alakazam es el último Y... con mordisco Con un mordisco Con un mordisco debería debilitarse Así que pega primero y es probable ¿No te ha sido tanto problema o sí? No, pero no O sea, me debilitó O me paralizó Bueno, bueno Pega primero... Si pega primero, muy probable que lo debilito Uy... Quedó pero quedó ahí mismo Que quedó ahí mismo Ah, te afectó la maldición Sí Uy Sí, pega fuerte Y luego te va a golpear Es como... Retrucedió ¿Retrucedió? Buena, a ver... Te salió buena Retrucedió justo en el último Te salvaste ¿Y qué te pasó? Debilitado Así que chicos Veamos que nos dice ahora Es la última batalla contra el rival Última vez que vemos a Rikos Que despídete Me pegué en la cara Me pegué en la cara Estás confundido Te pegaste a ti mismo Oh, me perdió Oh, qué cringe Punto, punto, punto Vale, he perdido Nivel 52 Bueno, ahora nos da... El... no sé quién ¿Pantufleca? Maldición, sigo sin ganar Yo tengo que pensar más en mis Pokémon Vale, he perdido En los últimos... O en el caso de que estemos ya en las vacaciones Recuerden estar atentos a Mayo Porque ahí será la fecha en la que volveremos Y eso ha sido todo por el capítulo de hoy Porque como dijimos Este iba a ser mucho más corto Sí, iba a ser cortito Convertir, comentar y dar like Y eso Hasta aquí quedó el capítulo Y comentar ¿No te faltó nada por decir? No Sentí como que lo dijiste muy corto Como que te hubiera faltado algo Ya entonces chicos Eso es Nos veremos en el último capítulo Adiós Adiós